Trap, 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 trap Bendiciones mi gente de Drapstono Musical Desde hace unas semanas, uno de los cantantes que ha estado encendiendo las redes sociales Es el super conocido cantante cristiano, Jota A Desde que empezó a postear fotos, con lo que al parecer es un nuevo look Jota empezó a colgar fotografías en la cual se le ve utilizando aretes y un distintivo corto de pelo Adornado por una raya en sus cejas Lo cual ha iniciado una ola de comentarios Tanto a favor como en contra Ya que muchas personas dicen que él no aparenta ser un verdadero cristiano Y que debería preocuparse por su apariencia Yo saco algún video en las redes sociales Con un mensaje que ha provocado un sinnúmero de especulaciones Diciendo que ya no es cristiano Debido a la descripción que utilizó para este video de solo segundos Yo te escribió, vuelvo pronto Lo cual en solo minutos inició una ola de comentarios La Biblia dice que no imitemos las cosas del mundo A lo que yo te respondió ¿Quién creó el saco y la corbata? Que de incluso me encanta ponérmelos La iglesia, un abrazo Increíble, vaya manera de confundir a la juventud A los que se dejen confundir ¿A qué Dios tú crees que sirves? O tal vez la Biblia te dice Que los levitas usaban aretes o andaban con ese luz Solo espero que sepas Escuchar la voz de Dios porque así te veo mal Dios te bendiga, saludos desde Panamá A lo que yo te respondió Descríbame cómo era la ropa de los discípulos de Jesús Quizá era un tal y típicamente judío Y estoy seguro que tú no utilizas esa ropa Hermano, el último que quiero es escandalizarte Si tienes una costumbre diferente que el mío Te respeto Y para no escandalizarte Puedes dejar de seguirme en las redes Dios conoce mi corazón Tú no Un abrazo grande Estoy muy confundida ¿Eres o no eres cristiano? ¿Cómo has cambiado? Ya pareces más de mundo Cuidado Bueno mi gente ¿Qué opinas? ¿Consideras que el hecho de la nueva apariencia de Jota Lo hace no ser cristiano? ¿Consideras bíblicamente que no deberías usar aretes? Déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones Drop 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 drop